que tal amigos bienvenidos a viajando con chum y en esta ocasión voy a presentarles la nueva sección de mi canal llamada los cortos inéditos de viajando con chum y pero qué significa los cortos inéditos y por qué se llama así es porque es contenido de mis viajes pasados y nunca han visto la luz del día en mi canal y que por alguna razón u otra no fueron publicados es decir son inéditos y fueron grabaciones en su mayoría cortas inicialmente para mí fue difícil entrar al mundo de publicar vídeos en youtube porque encuentras una serie de situaciones que dificultan la creación de vídeos y muchos más que las publicaciones sean de forma continua todo esto no es cosa fácil realmente requiere mucho tiempo y esfuerzo y debido a todos esos inconvenientes que encontré al inicio la mayoría de estos cortos quedaron inéditos y nunca fueron publicados hoy por hoy estoy bastante emocionado de compartir con ustedes todos estos momentos que nunca antes habían sido revelados por completo en mi canal la mayoría de estos vídeos cortos fue parte de mis primeras grabaciones mis primeras experiencias para grabar y llevar ese contenido hacia ustedes la edición de estos vídeos sin duda alguna en algún momento pues no encontré la forma de cómo publicarlos algunos amigos a quienes les he mostrado parte de este contenido me han motivado publicarlos y creo que este es el momento para hacerlo siempre tuve esa espinita clavada de no haberlos publicado así que de ahora en adelante vamos a poner todos estos vídeos cortos en esta nueva sección los cortos inéditos de viajando con chile el motivo de estos vídeos es incentivarlos a viajar y conocer algunos de los rincones de nuestro país así como mostrarles también lo que hay más allá de las fronteras viajar puede ser ya sea al interior o al exterior de nuestro pulgarcito y es bastante bonito la cantidad de cosas que podemos hacer así que la idea principal de mi canal es motivarlos y animarlos a vivir cada día conociendo más lugares de nuestro querido el salvador y un poco de los destinos afuera de las fronteras de nuestro país como siempre los invito a suscribirse a viajando con chum y para que no se pierdan estas aventuras de cortos inéditos dejen su like y comentario si les gusta el vídeo no olvides activar la campanita para que youtube se notifique de nuestras próximas publicaciones de vídeos y prepárense para explorar junto a viajando con chum y todas estas experiencias sin edad espero les guste nos vemos en nuestro siguiente vídeo hasta pronto viajando con chum y